Besarse, mujer, de Miguel Hernández Besarse, mujer, al sol es besarnos en toda la vida Ascienden los labios eléctricamente Vibrantes los rayos con todo el fulgor de un sol entre cuatro Besarse a la luna, mujer, es besarnos en toda la muerte Descienden los labios con toda la luna Pidiendo su ocaso, gastada y helada, en cuatro pedazos